Y me quedarían dos y Ayrin también, o sea que estamos ahí, se viene el lío. Hola, buenas, bienvenidos a Gleir, somos Ayrin81, Gleir9 y ¿con qué estamos hoy, Ayrin? Hoy vamos a jugar una partidita a Troya, un juego de editorial GDM que ya hemos hecho el tutorial en el canal principal, Proyecto Gleir, donde tenéis ahí todas las reglas y vamos a jugar una partida para que veáis un poco cómo funciona, que las reglas pueden ser complicadas, pero es sencillito de mecánica y una vez que empiezas va todo rodado. Tenemos ya dispuesto el tablero, tendríamos que estar un poco enfrente, pero bueno, para que lo veáis vamos a estar así de lado, yo estaré con Troya y Gleir9 estará con Grecia y vamos a ver quién gana. Tenemos nuestros mazos de cartas, barajamos, 27 cartas a cada una y en este juego siempre empieza Grecia, tenemos los héroes dispuestos aquí, ya sabéis que tiene una marca hacia Troya, será la fortaleza y hacia Grecia el caballo y son diferentes colores para los favores de los dioses. Vale. Tiene que coger dos, yo tengo que coger tres y aquí están las mías. Intentaré no mirar. Ayrin ya tiene puesto su marcador de Troya y empezamos, empezamos, empezamos. Puede hacer dos cosas en su turno, o robar dos cartas con cuidadín o pedir el favor de un dios. Vale, pues empiezo robando. Jolín. A mí me contaría esta puntuación para las ofrendas y a lo al revés, para que lo tengas claro. Y yo voy a empezar, voy a hacer una ofrenda de dos de trigo para Zeus. Tengo que poner a Zeus debajo, me costará más la próxima vez. Y me muevo el de Zeus, que es este para mí, dos. Y llegaría a la zona de protección, y sería otro. Y este me pide, me dice que me da dos cartas, ¿no? Mayores. Genial. Pues mira, me ha salido bien. Y ya estaría mi turno. Vale. Pues yo voy a trollear lo que acaba de hacer Irín. Voy a coger Artemisa. Y pago tres de olivos, por lo tanto, te muevo tres de estos. Y el favor de Artemisa es que paso uno de combate a defensa. Que puede mover eso cualquier otra, vale. Genial, muy bien, ¿eh? Me alegro por ti. Vamos a poner las ofrendas aquí, que se ven. Pues a mi Artemisa, voy a usar la Artemisa tuya. Me la bajo aquí. Oh, no me di cuenta yo de ese detalle. Es que eso también hay que ser, porque si ella lo gasta, después a mí va a ser más barato. Entonces hay que jugar eso también. Y además, me dice que, ¿qué era? De combate a... A defensa. A defensa. O sea, que puedes mover cualquier vez. De combate a defensa. Voy a moverme esta. Ok. Vale, voy con Zeus, que me cuesta dos. Lo muevo dos. Y me gano su favor, que son dos cartas. Vale, yo voy a pagar a Zeus. Sí. Me baja abajo. Y es... Me he pedido una, vale. Muevo dos ahí. Y me robo dos cartas. Aquí vamos teniendo... Hay que ir gestiéndonos bien. Yo robo. Robo mis dos cartitas. Vale, vale, vale. La voy a liar, pero... Miércoles, no. Bueno, sí, mira. Yo voy a hacer una ofrenda de dos jabalís. Con ores. Vale. Y muevo dos. Y ha llegado ahí, veréis ahora. Y esto es de defensa a combate, ¿no? Sí. Vale, no tengo nada. Porque podría hacerme mío para atrás, pero no me interesa. Entonces, ya tengo dos en su zona de protección. Entonces, yo puedo pagar... Un París o un Héctor. Un París o un Héctor en este momento. Entonces, voy a pagar una París. Y muevo. Ya tengo la primera fase de mi misión, digamos, para ganar la guerra, completada. Y mis jugadores, bueno, mis héroes, vuelven atrás. Pues yo voy a pagar un jabalí. Me cojo a Ares. Y como he conseguido igualarlo, lo muevo dos veces. Y cojo su... Su poder especial. Su favor. Y me interesa poner de combate. No, perdón. De defensa a combate. Y te quito ese. Y lo que hago es, pues... ¿Qué parte del caballo vas a montar? A ver. Bajo una parte. Y monto mi caballo. ¿Los héroes vuelven a su sitio? Correcto. Vale. Vale, voy a robar. Pues yo hago ofrenda de Ares. Que son cuatro jabalís. Lo tengo aquí. Y como la cumplo... Como ya lo tengo aquí, no hace falta que lo mueva. Y te muevo, pues, de defensa a combate. Me cago en. Me cago en. Vale. Pues yo voy a pagar... Un jabalí. Y ya lo cumplo. Y mi jabalí son... ¿Cuál es mi jabalí? Este. Y me dice de defensa a combate. No hay nada. No puedo hacer nada con eso, así que nada. Vale, pues yo lo que voy a hacer en este turno es robar. Vale, vale, vale. Me parece muy bien. Pues yo voy a hacer una ofrenda al dios Hermes. Que me dice... ¿De cuánto has hecho la ofrenda? De dos y era dos ahí. Así que Hermes se va. Este es Hermes. Y ya consigo otro. Y la he liado. Bastante importante. Bueno, puedo mover otra. Uno más. Voy a mover este para aquí. Y como no puedo... No tengo ninguna paris para cumplir, pues lo dejo así. En principio en el tutorial no nos dice nada de que si se espera o no. Se entiende que sí. Que hasta que cumplas con eso los tienes ahí. Salvo que me los quite, claro. Sí, pues yo voy a pagar a Hermes. Lo cumplo. Y lo que me dice es que puedo hacer más uno. Así que... Justo. Bueno, podéis haber hecho otra cosa. Pero muy bien. Lo que tú quieras. Voy a robar dos. Dios, soy idiota. Yo también. Yo robo dos. Ah, que me hace que una cosa. Claro, en esto tenéis que tener cuidado. Porque la estrategia son muchas cosas. Y al final a veces te puedes jugar una mala pasada. Vale. Ostras, me pide mucho. Me pide mucho. Qué bueno. ¿Qué puedo hacer yo? Mira, voy a pagar un... ¿Qué dices? No. No. Error. Error, error. Ostras. Ostras, ostras. Es que la voy a perder. ¿Qué hago de mi vida? ¿Qué hago de mi vida? Mira, la voy a gastar. Voy a usar la cabra esta. Pago dos, pero bueno, cumplo. Una. No tengo otro más que hacer. Así que nada. Puedo sumar uno más. Que voy a sacar este de aquí. Y como ya tengo estos dos ahí. Pago una a París. Que es lo que me pide aquí. No tengo dos, una. Vale. No me muevo una. Bueno, pues robo. Dios, me estoy rayando mucho aquí, eh. Tengo muchas cartas ahí, eh. No sé yo. Sí. Voy a robar yo también. Vale. Yo voy a por Zeus. Como pago solo dos, lo muevo solo una. Y me pedía tres, lo muevo solo una. Y me dice que robe dos cartas más. Acaparadora de cartas, verás tú. Sí. Vale, pues yo voy a pagar a Zeus. Acaparadora de cartas que hay que acaparar más. Mueve dos. Y me coge otras dos. Vale. Pues yo voy a pagar a Hermes. Epa. Lo muevo dos. Solo tengo que moverlo a uno en este caso. Y muevo uno a mayores. Y en este caso va a ser este. No, perdón. Y va a ser este. Y... Bueno, puedes hacer este y también lo puedes dejar. Si tienes dos, el otro lo puedes dejar ahí, eh. Pero me interesa atrollarte un poco más. Vale, vale, vale. Vale. Y lo que tengo es, pues para bajar, otra... Otra parte del caballo. Y me quedarían dos y Ayrin también. O sea que estamos ahí, ahí, eh. Sí, sí. Se viene, eh. Se viene el lío. Se viene el lío. Voy a pagar esto. Son cuatro de uvas. Tengo que cumplir tres. Consigues el favor de Hera. Consigo el favor de Hera, que son dos. Y me dice que pago el número de defensa a protección. Vale. Ahí está. Y pago a Héctor. Ok. Pago el favor a Hera, que es uno. Es que ya es la putada. Porque cuando tú lo haces, así te va a costar más. Pero a ella le va a costar menos. Dos a Hera y me dice que su favor es... La misma, cago en mí. Así que... Bajo otro caballo. Y estamos ahí. O sea, nunca hemos... Yo creo que nunca hemos estado a uno a uno, eh. No sé yo, no sé yo. Qué morbazo tiene esta partida. Madre mía. Madre mía, Ayrin, que se viene. Vale. Uy, no. No puedo. Vamos a poner el liste. No puede. Se viene, se viene, se viene. No puede. No puede. Pues nada, voy a robar. Me la he jugado mucho, creo, ahora. Ahora me la he jugado mucho. Uf. Si juega bien, lo puede conseguir. No. Vas a librarte muchísimo. No te creo. Oh, no te creo. Lo malo es que tú no puedes contar mucho qué va a pasar porque tiene que utilizar si es que hace una ofrenda y te lo puede mover todo y ya te va a jorobar. Entonces... Vale, pues me la voy a liar con Artemis. Pues me pide tres, pero solo le entrego una de aceite, pero su ofrenda es que pasas de combate a protección. No. No. No, a defensa. De combate a defensa, de combate a defensa. La cuestión es que me interesa a mí más. De combate a defensa. Creo recordar... Creo que este te va a hacer más daño. Creo recordar, ¿vale? Yo la memoria me cuesta. Voy a apagar esta, que es uno, y muevo esta, pues cumplo todo, de total, y me dice de combate a defensa. Y de combate a defensa... ¿Qué me compensa a mí? Me estoy poniendo muy nerviosa. No sé. Te tengo. Te tengo. Artemisa me pide una. La tengo. Y me dice que de... De combate a... No te tengo, pero no pasa nada. Te voy a molestar. No te voy a molestar. Pensé que te tenía. Pensé que te tenía. Cago en la leche. Se está poniendo esto ya. Vale. Un par de veces te he tenido. Lo que pasa es que he hecho una mala práctica. Voy a usar este. Que es la cabra. Me tiene. Me tiene. Solo puedo mover uno, pero es este. Y ya pago Héctor y París. Y me tiene. Y bueno, pues me has desmontado un poco la teoría. Porque yo pensé que Grecia era la más difícil. No. No. En contra de que lo que tienes que tener cuidado es que tener siempre a Héctor y a París, tenerlos en la mano para cuando te hagan falta poder poner, seguir el camino. Pero bueno, oye, yo creo que ha estado bien. Te tuve un par de veces. Es que un mínimo error que te despistes, se te lía. Te tuve un par de veces. Un mínimo error que te despistes, se te lía. Bueno, también estos son los favores de los dioses más fáciles. Hay otros que son más complicadillos. Pero bueno. Sí. Hay que tener mucha memoria. Te fomenta que tengas memoria. Estrategia. Estrategia. Y sobre todo un campo un poco más abierto. Porque tienes que tener lo que tienes en la mano. Lo que puedes hacer. Tener en cuenta. El futuro. O mover lo que dice Irín de París Sector. O las cuatro piezas del caballo de Troya. Y sobre todo mirar un poquito la visión de futuro. De cómo puedes ir moviendo para pagar los favores de los dioses. Y es un juego que es pequeñito. Es para dos jugadores. Pero tiene muchísimas cosas. Y mucho pique. Y que nos ha encantado. Tenemos muchísimo pique. Te pones una tarde y al final cuando te quieres dar cuenta. Bajas las persianas porque se ha hecho de noche. Creo que es de los juegos de 2022. Bueno que tenemos en 2022. Que más hemos jugado. Así compulsivamente. Y nada. Lo que dijimos. Tenéis el tutorial en el otro canal. En el proyecto Ollir. Y aquí seguiremos subiendo partiditas. Cualquier comentario. Me lo dejáis por ahí. Nos decís. Oye. Pues oye. Yo haría esto. O qué duda tienes de esto. O lo que sea. O si queréis una partida. Del otro lado. También. Nos lo decís. Y lo grabamos también. Ya sabéis también. Que abajo en la descripción. Tenéis enlace al juego. A nuestro post. Y más cositas. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea. Suscribíos. Compartid. Dadle a la campanita. Para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos. En próximas partidas. Adiós. Chao.